All right Destrolaré el terreno por la oreja con un aspirador Ya enviaré tu sucia lengua por decir que ya sabré el control Te sacaré tus lindos ojos y los bailaré con puse alcohol Una función de energía de la luz a la solución Mi cariño se ha terminado, quiero pasar mi guitarra esta vez Mis contras todos en mis discos, te voy a tocar, no te olvide Te voy a cortar las venas con mi maquinilla de afeitar Te agotaré los pechos y en la herida luego le echaré sal Abra tus letras a su señora si no le gusta el rock and roll Aportar a las piernas y luego métalas en formol Mi cariño se ha terminado, quiero pasar mi guitarra esta vez Mis contras todos en mis discos, te voy a tocar, no te olvide Si no le gusta el rock and roll Cariño se ha terminado Que no pasa nada esta vez Escondes todos mis discos Te voy a sumbrar y no te olvides Ya se ha terminado Que no pasa nada esta vez Escondes todos mis discos Te voy a sumbrar y no te olvides Cariño se ha terminado Ya se ha terminado Que no pasa nada esta vez 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 No te olvides Que no pasa nada esta vez Que no pasa nada esta vez